Venga, nos vamos por acá, no puede ser que no tenga salida, no saben que soy, así que no sabrán El que mate a Daniel le doy VIP, me la juego o no me la juego, usamos el confeti, no la jugamos, no la jugamos Amigos, bienvenidos a un video de mi juega, amigos, tenemos una nueva actualización de mapa de Hide and Seek Miren, 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 somos una canasta de naranjas al parecer, yo no sé si habían visto este bloque antes, pero me gusta Me gusta y tenemos, uy, mira, mira, mira este escondite de aquí, escúchate a mí, rápido, rápido, rápido Hay que escondernos, amigos, mira, me gusta muchísimo esta nueva actualización porque... porque sí ¡Es un poeta! Porque tenemos nuevos bloques, se ve bien, ¿no? Se ve bastante increíble, a mí me gusta bastante Tenemos nuevo mapa, nuevas decoraciones, nuevas emotes también, mira, vamos a hacer un emote Vamos a hacer una tremenda emotiza, un globo de abejas Mira, 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 ahí está, tenemos un buen globo de abejas con confeti, bastante bien Vamos a ver si ganamos, yo creo que tenemos un buen escondite o al menos eso es lo que pienso Yo creo que combinamos bastante con el entorno, por ahí están haciéndolo confeti Uy, aquí tenemos un buscador ya, que está preparados para correr Por aquí pasa, bien, eso es buena señal, eso es buena señal de que no sospeche de nuestro escondite Uy, 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 le está haciendo una tremenda emotiza, está saludando a alguien, creo que ya descubrió a alguien Creo que ha descubierto a alguien, pero todavía no sabe a quién, eh Uy, le está bailando, le está celebrando, le está bailando ¿Lo matará o no lo matará? Uy, ahí está, ahí está, ahí está Por ahí alguien acaba de hacer confeti también Mira, yo haría el confeti, haría una celebración, pero creo que lo tenemos bastante peligroso Al menos por el momento, estamos aquí nosotros enfrente, literalmente enfrente Pasa alguien por encima de nosotros Aquí tenemos a alguien al lado y enfrente también Le podría pegar, ¿no? Con la espada, pero siento que ya... Uy, 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 siento que sería bastante ya Aunque acaban de matar a la naranja que estaba ahí, esa naranja sí sabe dónde estamos Puede ser que no... Creo que es él Sí, 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 mira, 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 mira Uy, 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 uy No, me va a pegar, no, 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 no me había descubierto Ok, no se preocupen, no se preocupen Vamos a... Tenemos que escapar Antes de que venga Le hacemos la jugada Le hacemos la jugada Venga, no me digas que no tiene salida esto No, no, no Sí, sí, tiene salida No tiene salida Venga Nos vamos por acá No puede ser que no tenga salida No Corre, corre, córreme Correme Tengo que encontrar otro escondite Nos ponemos aquí No combinamos aquí Aquí sí que estamos en riesgo En riesgo y en peligro En riesgo y en peligro estamos Uy, uy, uy No me está gustando nada esto No me está gustando nada esto A ver, quiero hacer algo Quiero hacer algo A ver si me sale bien Para que vean Así ya pueden ver aquí cuánto tiempo falta Quedan 40 segundos Quedan 7 bloques y 7 buscadores Este no es un buen escondite, eh La verdad, te lo confieso Te lo confieso Pero está funcionando por alguna razón Vamos a tratar de buscar otro escondite Donde combinemos más Me quedo aquí Creo que él nos vio, ¿no? Parece que él nos vio Parece que nos vio Sí, 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 nos vio Sí, nos vio, sí, nos vio Hay que correr Estamos a un golpe Estamos a un golpe Estamos a un golpe No Creo que no la hago No la hago No la hago Uy, uy, uy 8 segundos 8 segundos 8 segundos Correme, corre, corre, corre 5, 4, 3 No tengo salida No tengo salida No 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 Perdí No puede ser Perdí en el último segundo Ok, amigos Estamos en otro mapa nuevo Vamos a buscar un escondite En este mapa Uf, en este mapa Ah, ya me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de un escondite Vamos a ir a buscarlo Mira, mira Me gusta mucho este mapa Es como que Más abierto que todos los demás Uy Y este Puede ser bueno, ¿no? Quizás no tanto Quizás no tanto Porque no combinamos mucho Somos una Somos un bloque Lo hubieran puesto de un bloque Y a lo mejor Y sí combinábamos A ver Bueno, igual Igual como que desde adentro Sí combinamos Sí combinamos Pero de aquí afuera Se nota que somos El impostor No hay que preocuparse Hay que Hacer emotizas Ahora vamos a hacer Este cerdo No Uy, uy Creo que Quiero el del confeti ¿Cuál es el del confeti? Ah Bueno, vamos a esperar Veo a alguien aquí Hay alguien con orejas Un jarrón Un jarrón con orejas Está buscando un escondite Se va Ahí está Se va Hay un bloque Veo Es que se ve Se ve que todavía no encuentran Un escondite Nosotros estamos bastante bien Bueno Yo Del 1 al 5 Le daría 3 estrellas 3 estrellas A este escondite Mira, vamos a hacer ahora sí El emote Creo que es este Del confeti Ahí está Ahí tenemos un confeti Ok, si ganamos Quiero que le des un buen like Si te gustan estos videos Los puedes compartir con algún amigo Para que se venga a jugar con nosotros también Ok, vamos a buscar otro escondite Porque no me está convenciendo este escondite Mira, mira, mira Uy, uy, uy Qué susto me diste Aquí a lo mejor combinamos más Ahora sí que sí Estoy más convencido de este escondite Estoy más convencido de este escondite Igual ahí también puede ser un buen escondite Ahí donde estamos viendo Pero aquí estamos bien Aquí estamos bien Por lo pronto está siendo sencillo este escondite Hacemos una emotiza Ahora Cuidado Uy, uy, uy Casi nos descubren ese Él está pegando todo Pero él no nos pega a nosotros Uy, uy, uy Se pone peligroso porque ya hay 5 buscadores Tengo miedo Uy, uy, uy Lo vienen a perseguir Lo vienen a perseguir F F, 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 F Amigos, aquí estoy enfrente Y no me ven Queda un minuto y medio Todavía queda bastante tiempo Tenemos una emotiza Recargada Pero será prudente usarla Me la juego o no me la juego Usamos el confetino La jugamos Ahí está Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Nos salió bien No nos vio nadie hasta ahora No nos ha visto nadie 40 segundos Solamente hay que esperar El tiempo pasa Pasa lento Ahí viene alguien creo Viene alguien por aquí a la derecha Se va Perfecto Nada 5, 4, 3 2, 1 Amigos Hemos ganado la partida Excelente Bien jugado, amigos Estoy en stream Me pueden ver Entonces Pero a mí no Así que yo voy a aplicar acá Tus escondites maestros Háganle focus No No saben que soy Así que no sabrán Al que mate Al que mate a Daniel Le doy VIP Desgraciado Escondidos Ojito Todos contra Daniel No Si, si, si Ya cagué Creo que he escogido Un escondite un poco Peligroso, eh Acá donde hay muchas cosas verdes Yo creo que no No me notan Si, ojo Que piden Que piden VIP plus Uy, eso es peligroso, eh Que acá la gente ya Ya se conoce Todos los lugares Por tu culpa No Ay No, no, no Me van a matar a mí No Me mataron ¿Quién, quién, quién, quién? Ah, Juanpa Es que Juanpa es ratón No puede ser Es que no encontré mi lugar Juanpa es ratón Faltan cuatro bloques Si, faltan cuatro bloques Si En tu inventario Se leen los lugares Que faltan Finche Juanpa Me mató No escondite Este, de Fercho En el Mercho Escuchando a Fercho Te dormí Pero cuando está En tu fecha Faltan Faltan dos, eh Y acaba En 33 segundos Yo creo que ya ganaron Ya 30 Si, 30 segundos 30 segundos quedan Creo que se han puesto Un Un escondite Pero Increíble Si, ganó Juanpa lleva mil En su cuenta Juanpa lleva mil monedas En su cuenta Esto está increíble No veo nada No, ya creo que ya perdimos ya De 11, 10 Si, no, no, no Esto es complicado G, 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 G No nos encontramos Lo que tuvimos Como en aquel entonces Cuando te llegaba Después de las 11 Cambio por una medalla De 11 Y cuando se dan con un No me importa No me importa Estas Register Gracias.